La comunidad curiteña se vio sorprendida por el sonido de las sirenas y el despliegue de todas las entidades de socorro y atención de desastres. La razón, un simulacro de incendio realizado en la administración municipal y que vinculó también a los estudiantes del colegio Eduardo Camacho Gamba. La necesidad de que la comunidad esté enterada de los diferentes tipos de emergencia, de cómo reaccionar ante cualquier tipo de emergencia, decidimos vincular a las alcaldías, a la defensa civil, a bomberos de las diferentes instituciones que se conforman en el municipio. Hubo falencias como todos los simulacros, la idea es mejorar, pero creo que el objetivo se cumplió, la comunidad se unió a la expectativa, digamos que los organismos como defensa civil, el hospital, estuvieron súper bien en la ejecución de los heridos, todo lo que tiene que ver con esas actividades hospitalarias y digamos que el simulacro se cumplió a cabalidad. En el simulacro se pudo poner a prueba la capacidad de reacción de los diferentes entes encargados de la evacuación y la atención de desastres. La verdad, la comunidad estuvo atenta, desde ayer se les estaba informando, la colaboración tanto por parte del colegio como personal de la alcaldía participaron activamente, pues al ser siempre un simulacro, pues siempre la gente es muy tranquila, porque ya para hacer algo real, obviamente tiene que ser mucho más rápido la evacuación, pero sí, la verdad se cumplieron, se cumplió la meta, que era la evacuación del personal, de los heridos. El objetivo de este simulacro es que la comunidad de Curití pueda estar atenta y sepa cómo reaccionar ante cualquier emergencia.